Bueno, allí en una estación de servicio Shell entre Caucheuta y Armada Argentina, Camino a Altagracia, una famosa estación de servicio Shell, es la bandera que vende combustible, había sido sancionada por la municipalidad, concretamente había sido clausurada por cuestiones de seguridad. Pero siguió trabajando, nosotros lo detectamos, tuvo un equipo nuestro trabajando allí, Fernanda González, con Flavio Catania, y recibieron amenaza del propietario. Vemos primero las imágenes y después seguimos conversando. ¿Perdón? ¿Qué tiene que firmar vos? ¿No es cierto? Algo cinco centíneas. ¿No, señor? Sí. ¿Tú te trabajas? Sí, no, listo, vamos bien. Llámame el 101. ¿Yo llamó a la policía? Lámela, sí, llámela ya. Lámela ya. Yo estoy desinvitado. Pero es que está mal, porque ustedes tienen que pedir permiso. ¿Quiénes son ustedes para ver? La vía pública se fue al final. La vía pública, pero vos filmás, pero no me filmé a mí. ¿Qué me está filmando a mí? ¿Qué yo no estoy filmando a mí? No, ¿cómo que no? Si yo te veo que estás enfocando. Claro. Por favor. Por eso te estoy diciendo. Acá estamos en la vía pública. La vía pública, pero vos cantos viendo que había... No te doy la vía pública. Por favor, por favor, por favor. ¿La clave? Llamé al 101. Bueno, tenemos que seguir trabajando. Sí, sí, llámela al 101. Sí, 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 llámela al 101. No, 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 no. Lo tengo arriba. Claro, esto es una cosa. Es absurdo. No, no es que estoy equivocado, señorita. No. Bueno, a ver, me parece el primer y principal la forma... Pero que no te escucho de allá. Es que no te escucho. ¿Qué estás filmando? ¿Estás trabajando? No, usted la ve que está trabajando. No, pero vos no tenés que firmar vos. Vos no tenés por qué. Pero ¿cómo lo tenés por qué filmar? Yo es mi trabajo. No, pero vos podés firmar. No, vos podés firmar lo que vos quieras. ¿Cómo que no podés firmar? No, libremente, no. La vía pública, sí. Esto es la vía pública. Esto. 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 No otra cosa. ¿Cómo que no? ¿Qué te dijo recién, señor? ¿Qué te dijo recién a mí? ¿Qué te dijo? Mira, mira, no te hagas el pelotudo porque te voy a pedir un cachetazo. ¿Me entiendes? ¿Estamos? Ahí sí te estoy diciendo. ¿Qué te pasa? ¿Entendés, bueno? Sí. Tráeme el teléfono. Claro, si vos me decís. Señor, si... Escuchame una cosa. Acá todos saben, menos yo, lo cierto de lo que está pasando. A mí no me filmen. Bueno, a mí no me filmen. Bueno, no me toqué la cámara. Pero a mí no me filmen. Bueno, no me toqué la cámara. Yo no quiero que vos me filmen. Yo estoy filmando. Pero si vos me estás enfocando por la cámara. Yo toco la cámara, ¿qué es el hombro? Ah, bueno, yo no sé eso. ¿Cómo no tengo que tener la cámara? ¿Cómo no tengo que filmar? Pero yo no sé cómo se maneja eso. Yo no me interesa la cámara. A mí. O sea, a mí no me interesa salir de la cámara. Yo voy a sacar la cámara. Para un poco, para un poco, para un poco. No, ¿por qué es un pelotudo de prensa? ¿Entendés que lo mandan a filmar? ¿Qué? ¿Para? No, no, no. A ver, me empuje. Tranquilo, tranquilo. Basta, baja. ¿Qué? Sí, no, yo, 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 yo. No, no. No, te hacen pelotudo. Te hacen pelotudo, y tú estás con la cámara. Filma el nombre, pelotudo. No, no, no. No, no, no. Musías, descriptioné. No, 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 no. ¿ literally has tenido el problema? Por qué vos te estás haciendo el pelotudo? No, 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 no. Bueno, supongo que el fiscal que está de turno ya ha tomado nota, están las imágenes, la amenaza que tuvo primero la cronista y después el camarógrafo, la violencia con la que trabajaron con nuestro compañero de trabajo, que es el chofer del equipo, que fue golpeado, hay ahí golpes, la denuncia del señor, que además ha sido clausurada la estación de servicio por no complementar con las seguridades mínimas que necesita cualquiera que vaya a cargar nafta a esa estación de servicio. La violencia de este señor es inusitada porque es público, es una estación de servicio, está para prestar servicio, para ir y cargar combustible. Y esa era una noticia porque había sido clausurada, porque además presta servicio de gas y no tiene las condiciones, puede explotar un surtidor, puede explotar la parte del gas comprimido y sin embargo el señor estaba más preocupado por si lo filmaron o no. Ha quedado todo filmado y suponemos que a esta hora ya de oficio está actuando un fiscal por relaciones a este entorpecimiento de nuestro trabajo y además por las amenazas sufridas y por los golpes recibidos. Mañana vamos a seguir.